Para Ebed, vamos a bailar Oye como dice Se llama y se titula el músico, nos vamos Manuel Para Manuel y su amigo de Zubos Yo soy músico y sufrido Para el Bachito de Caruso A Jemeralviño y toda la gente Que lo acompañe esa noche Para Popeye Y yo le repito Allá en el Necesario Norte De su canal El Sague Colonia Guerrero Ahí va Dice Venga, baila, baila, qué rico Yo soy músico y sufrido Oye que yo soy músico y sufrido Yo soy músico y sufrido Por eso la rumba buena la traigo aquí Para gozar, músico y sufrido Para los rock Hay una tizapán de Zaragoza Donde se baila y se goza Para el seco Vámonos Ahí va para Omar y Daniel 100% chalos de corazas Pueblo duro Vámonos Para el barrio de Cartolandia Pompeyo Tepis 7 77 Tepis Pompeyo Para Sonido Tubanacán Dinastía Juárez El piano Para el carcas Alejandro El Cote Barrio de Contorno Hoy y siempre Ahí va para el bambán de Gaby Para el caballo Toda la banda de los hijos Colonia Panamericana Allá Oye que sabor El piano Allá Allá Para Yulia de Estrella Ballenas de Omosalgo Oye como dices Para el chato y Estrella Y compadre Para la China Vámonos Ahí va para la familia García Torres Ebe y Eva Ahí va ¿Cómo dices? Yosu Abo Eso nos dice Si llama y se titula el músico ¡Vámonos! ¡Juega Rey! Colonia Panamericana Hugo Loli Pato Lalo Casis Servato Parco Chiris Yo soy músico Para el negro ¡Vámonos! Y tengo la mente cansada La gente critica lo mío Y yo le repito pa' atrás ¿Cómo dices? Soy músico y sufrí Ven, ven, ven a bailar Para Omar y Daniel 100% de la conga Yo soy músico y sufrí Porque yo soy músico y sufrí Para Mario Salomega Son colonias vencí Para la Morena y la hija de Rambo La traigo aquí Soy músico y sufrí Que tú sabes, mira, negra Yo soy músico y sufrí Que tú sabes bien Que yo sufrí la rúa Yo soy músico y sufrí Oye, por eso mira Oye ¿Cómo dices? Ahí va para la banda de Cantongo Rafael, el chino, el voto, si el flaco ¡Vámonos! Para la gente de Peraldiño Paco, Maro, Líces Norteño, Belindo Allí en Vallejo Allá Sabrosura la tecla Para Sansa Y sus ricas pompas Llegó el Milatones Para el Milatones El Pepito ¿Dónde ven las pichas orejotas Allá en frente? Ahí va para que baile Lever Para el Pompeyo de Cartolandia Pues hechizado de Norteño El Pompeyo de Cartolandia ¡Vámonos! ¿Cómo dices? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa noche de ligado para el BIR ¡Vámonos! ¿Cómo dices? El piano ¡Vámonos! 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 Para Rogel y su compadre Giovanni Toda la banda Canelos Rogel y su compadre Giovanni ¡Vámonos! 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 Se va, ahí va para Angelio de parte de Carmen, que como la quiere y como la extraña, Barrio de Querétaro. ¡Vámonos!